¿Qué es eso Bobby? Es un lady fish ¿Es un lady fish? Vamos que sale para el cartero ahí Se fue, se fue Vamos a agachar para mí Este se fue para el taco, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Taco de qué? Lady fish Bienvenido a Pesca y Caza, hoy estamos atrás del lady fish Pues sí muchachos, miren para acá, esto es lo que tenemos puesto hoy Tenemos este sistema que ven aquí Esto es un hilo, creo que es 30 o 40 libros Me parece que tiene esta barra Va puesto a una huella, que esta huella lo que hace es La función de hacer un ruido, cuando le vas dando En el agua, va soltando Va soltando agua hacia los lados, va haciendo ruido Y los pescados vienen llamados por la atención De ruido, suelta papi Y entonces en el otro extremo tenemos un líder de 20 libras Y un camaroncito vivo Vamos a tirarlo a ver qué coge el Titi Un anzuelito así Patacorta eso que uso Se usa mucho para ganar a vivo Ahora A ver Titi, como es eso? Clávate Titi, métele Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Métele, métele, métele Clávalo, clávalo, clávalo que está ahí Ahí, ahí caballo Que traes ahí, dime Lady fish Vamos a ver si es verdad A medida que se te fue Súbelo, súbelo Oye, mira quién llegó aquí Cuidado que se pincha Mira quién llegó El viejo catfish Bueno, vamos a quitarlo Tengan cuidado con estos bichitos Vamos a enseñarles algo Pues aquí papi Si lo van a coger Si lo van a coger Tienen que tener cuidado Como lo cogen Porque te da una encendida Todo eso ahí es espina completo Ve Déjame enseñarles, mira Esto es durísimo aquí Esto es espina Y esto es espina Esto es espina Nosotros hicimos un video Una vez que nos comimos uno No son malos de comer La verdad No, no son malos Que lo comemos también Ah, está chiquita Se fue Está chiquita Vamos a buscar otro Vamos Miren aquí la bollita Como Lo que hacen, ve Yo se lo hago A ver, dalo tú ahí Así viene la bollita Lo que quieren saber Es que lo hagan dos veces O tres Ya Vamos a ver para el segundo tiro Que pasa Ahí Ahí Ahí, ahí Síguelo trayendo No sé si ustedes pueden oírlo aquí Pero él suena Chac, chac ¿Te picó? Dale un poquito Dale un segundito Nada, dale Vuelve otra vez Dale Sigue, no sé si ahí pueden ver la bollita Mirenla de atrás Ah, ahí está Ahí está Titi Ahí le dieron Ahí le dieron Ahí va Espérate 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 Yo creo que ya A ver Dale, dale Métele 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 Ya recoge, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, déjalo, déjalo que coma, dale que ese es tuyo, dale que ese es tuyo, eso comió el mismo al lado del bote, mira, el Ladyfish, este que estamos buscando, mira, un poco se va, ahí está, ese que queríamos, ahí está, a ver si podemos coger otro más, y está acá casi, uno sí, uno más o menos, uno solo creo que fue yo, mira, ahí está, ahí está, ahí está otro, ahí va Titi, dale Titi, ese es tuyo, ese es tuyo, dale Titi, clávasela, clávasela muñeco, ahí viene otro Lady, mira, otro Lady más, anda, caballo, te has hecho un Ladyfish Master, yo admitiendo a ese, no, un Ladyfish, mira el anzuelo como se le encaja, trajelo ya, dale, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, no, Titi le va a reventar la boca, allá trajelo que está pegado, suave muchacho, oye, pero son Ladyfish Master, no, 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 se piensa que son sábados, ese picó, ese picó en la booty, no, yo creo que yo los enganché, bueno muchachos, para los que piensan que este bichito no se come, pues sí se come, en eso estamos, aquí estoy escamando, por suerte el escamador, porque realmente escamar estos pececitos, como más bien pescaditos, es una pesa de, así que nada, vamos a escamarlo, ahí estaba hablando con un muchacho en la rampa, ahí, en realidad nos fuimos a pescar esto, ven, para buscar otros peces, pero aquello estaba frito, no había más nada, esto y catfish, ese, todo el que tú quieras, por rastro, pero lo demás estaba todo perdido, la verdad, entonces nada, hablé con un muchacho en la rampa, y un señor más bien, un señor más bien, y me dijo que, todo el mundo está igual, que ahí la pesca ha aflojado a cantidad, que lo mismo que pasó allá, donde estábamos el otro día, que hay cantidad de peces muertos, imagínense ustedes, ha estado mala la cosa ahí, bueno, ustedes vieron todos los peces muertos que había, nada, aquí ya terminamos con descamarlos todos, ahora vamos para la próxima parte, vamos al otro paso muchachos, filetear, pueden hacerlo sin filetear, pero corren el riesgo de que se le meta las escamas dentro de la carne, dentro de la masa, porque esto lo que vamos a hacer es sacarle la masa, así que vamos para allá, para el otro lado, sería más o menos el mismo proceso que si fuera un sábalo, esos tipos de peces llena espina, un bonfish, alguien me escribió una vez, me dijo que picaban acá atrás y lo exprimían, no sé, eso nunca lo he hecho, habría que probar esa forma, a ver que tal nos sale, nada, vamos a sacar los dos filetes a cada uno, y nos vemos, bueno muchachos, aquí estamos listos ya, para sacarle la masa, mirenlo aquí, siempre con la cuchara, como ven, miren cuánta masa va saliendo, de la cola hacia la cabeza, ok, de la cola hacia la cabeza, nunca al revés, esta viene siendo la cola, esta es la cabeza, y vamos peinando de aquí para allá, le hago un poquito de ángulo a la cuchara aquí, suavecito, sin mucho apuro ni nada, para que vaya saliendo la masa y se nos vayan quedando las espinas, pegadas a lo que es el pellejo, a la piel del pez, mirenlo aquí, ahí va saliendo, ya tenemos ya masita para unas cuantas frituritas ahí que es lo que vamos a hacer, mirenlo ahí, ven, para los que se pregunten y no sepan, y bueno, y por qué lo hace, porque es que este tiene demasiada, demasiada espina este pez, muchas, muchas espinas, no hay quien, digamos, que lo pique en pedazos para comer, muchachos, imposible casi, demasiada espina, esto es lo mismo que se hace con los ábalos, y como se llama, el bonefish, no me acuerdo ahora el nombre que en español era del pez, pero bueno, igual, ninguno de los dos aquí se puede coger para comer, hay que soltarlos todos, así que, no sé si ven ahí, miren para acá, como van quedando las espinas ahí, las ven ahí, esto está lleno de espinas, entonces nada, le van sacando la masita, la masita es así, un poquito gomosa la carne, así, pero para lo que vamos a hacer, está perfecto, aparte sabe rico, a ti te le gusta, la otra vez que se lo preparé, le gustó, así que a tu o sea, no perdono ninguna, muchachos, miren para acá que se me grabó, se me estaba grabando el video sin audio, y tuve que volver a empezar, ya yo le puse ya pimientas negras y sal de ajo, que pasa, yo aquí no voy a hacer más nada, voy a hacer unas tortas, y voy a pasarlo por harina para freírselo a los niños, pero no le puedo poner más nada porque a ti ti no le gusta, ustedes pueden, si quieren poner cebolla, cebollino, ají, no sé, lo que ustedes quieran, lo que les guste, no obstante, también pueden de aquí sacar, ya tienen la masa, que es lo más importante, que muchas personas a veces no saben sacar la masa, ya tienen la masa, pueden hacer croquetas, por ejemplo, que sería algo exquisito también, así que nada, bueno, con eso los dejo, déjenme saber si no lo sabían, déjenme saber, los que sí saben hacerlo, que quizás inclusive tengan un método aún mejor, compártanlo con nosotros que así aprendemos todos juntos, oye, como siempre les digo, los quiero mucho y los juego en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.